¡Suscríbete! Sí me gustaría mío que nos apoyases, o sea, sí apóyame, de favor, te pido. Es que es lo que siempre se hace bien... Y bueno, seguimos con los espectáculos y... Ya, empiezo yo, gracias. A ver, empiezo, empiezo ya. Sí, órale, va, va. Comenzamos ahora con los espectáculos, Nadie, para platicarte de la telenovela Antes Muerta Gelichita, que como ya vimos, el personaje de Maite Perroni ya cambió y es muy sexy, que ya todo mundo quiere con ella y nos platica de esa transformación su productora Rocio Campo. Vamos a verlo. Ya sí, déjala. ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! Ya, sí. Carlos Rivera. El guapísimo Carlos Rivera, que presenta un nuevo disco, viene con muchos proyectos y esto fue lo que nos dijo. Vamos a verlo. Oigan, pero... Ya, vamos a verlo. ¿Qué ibas a decir? Pues algo de Carlos... Es que dije, si la dejo... Otra vez, Carlos Rivera. Vamos a platicar del guapísimo Carlos Rivera, que va a estrenar disco para 2016. Muchas sorpresas para todos. Oigan, leído bastante bien la obra de teatro del Rey León. Y bueno, pues qué admiración. Muchos dicen que es del otro lado, otras dicen que no. Está guapísimo. Así que vamos a ver qué le pasa a Carlos Rivera. ¿Cómo eras? Carlos Rivera. Carlos Rivera. Cuidita. Hoy le dio una estupidez. Ahora vamos a ver al guapísimo Carlos Rivera, que va a estrenar disco para el 2016. Vamos a ver a Carlos Rivera. Muchas sorpresas para los fans. Vamos a verlo. Muchos espectáculos por el momento, pero más adelante regresamos para platicar del Teletón que ya se acerca Más adelantito, nosotros aquí estamos Continuamos con más espectáculos y ahora sí que el Teletón, que si yo doy, que si no dono ¿Ahora qué está pasando? Pues fíjate que muchos artistas han sumado a este proyecto de Yo soy el testigo Teletón Ahora le tocó a Eugenio Derbez, está en el CRIP de Tijuana, que lo están inaugurando ¿Y qué te parece? Vamos a ver su experiencia Vamos a ver qué pasó en el Teletubbies No, mi preciosísima Eso fueron los espectáculos, nos vemos mañana, preciosa Por supuesto, aquí estamos Oigan, y bueno, estos son sus santos inocentes, felices santos inocentes, mi tamecita chula, pobrecita Es que de verdad se contuvo, tuvo paciencia, dijo, no te doy una no Pero déjame decirte por qué, hija, ni uno por otra cosa, porque yo me divierzo con tus tonterías Pero más bien tengo que irme al noticiero, ya se está jugando O sea, tengo como tres minutos para entrar y hasta la bala de gorro Mi vida, jugué con su tiempo, perdóname también Ya no quiero nada Felices santos inocentes 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 Gracias.